quieres ser una de las primeras personas en los que entran a un proyecto y recuperar tu inversión y obtener ganancias pues te presento hoverboard ok esto es un proyecto como de patina y patineta en el cual vamos a invertir en matrix y vamos a ganar en mate para que tenemos que estar en la red de polio hola yo soy con y recuerda que está participando por 10 dólares en este vídeo deja tu comentario deja tu buen like únete al grupo del del eran para que te entiende de todas las novedades aparte de eso va a estar participando por una nfc totalmente gratis la nfc tiene un valor de 15 matic aproximadamente unos 10 dólares en usb como se piensa en este proyecto lo que tenemos que hacer es conectar nuestra guardia te van a conectar la marca en meta más o la que ustedes deseen se le va a abrir y van a aceptar lo que sería la cuenta de la siguiente conectar y listo una vez conectado tenemos que este aceptar o desbloquear lo que sería la dashboard para eso le damos acá a un switch confirmamos tenemos que pagar eso si una transacción la tracción es muy pequeña tenemos que cambiar también de n a la red poli con estos telón te lo dice él automáticamente le hace todo él bien una vez que cambien ahora sí vamos a reclamar esto vamos a tener que pagar una transacción a transacción aquí en poli con es buena porque no son muy altas a veces no llegan ni al centavo de dólar como podemos ver acá que van a cobrar 0 0 0 0 ni un centavito ok una bella cuando ustedes confirmen le va a aparecer lo que sería el dashboard acá ok esto para que esté la esto es lo que te va a llevar lo que es tu balance tu ganancia en este caso aquí tengo cero pero aquí yo tengo ya una nfc que ya me está generando y vemos acá que ya tengo un toque no que el toque en dps igualmente equivale a un toque matic se te quiere decir que ya tengo aquí próximamente unos 60 centavos de dólar con invertimos acá una vez éste ya no registremos ya tenemos ya tenemos dentro necesitamos tener toque en matic vamos a meta más necesitamos tener a quienes la cuenta vamos a yo ya tengo por acá nombrada necesitamos tener matic en nuestra cuenta como pasamos matic oa estar a esta billetera de divina de vinan podemos pasar repóligo han pasado matic y listo tenemos los materiales como pasar bnb a la meta más igual y pico bien este se van a ir aquí donde dice comprar machine máquinas y vamos a tener desde 15 matic 35 matic y 40 matic cuánto es el roi en qué tipo más de recuperando en aproximadamente unos 25 días esta nfc tiene una duración de 60 días eso quiere decir que podemos hacer casi un por tres bien para eso este yo voy a comprarme otra de 40 tengo una de 40 quiero comprarme otra voy a pasar unos matic de una wallet a otra y ya vuelvo ok ya una vez se completa la transacción vemos que tengo ahora 47 matic me voy aquí voy a actualizar acá la página y ahora sí voy a hacer la compra lo que sería un nft de 40 matic le dará que el botón de comprar vamos a pagar la transacción que la transacción como digo no cuesta absolutamente nada ni un centavo solamente nos van a descontar los 40 matic que estamos aportando al proyecto ok transacción confirmada y nos vamos a ir nuevamente aquí donde dice playa acá en el botón de play vamos a observar que ya voy a tener mi nft la tengo acá en la parte de arriba aquí no está haciendo absolutamente nada tenemos que activarla o equiparnos la vemos aquí yo tengo uno dice que tengo aquí uno al equiparme está está me va a decir que voy a tener dos nft ok así que le damos a que en equipar igualmente hay que pagar la transacción como le digo no pagamos realmente ni un centavo de dólar ok transacción confirmada y podemos observar aquí que ahora ya posteo dos nft dos equipos de 40 matic cada uno es decir una inversión de 80 matic bien una vez tengamos las dos nft pues esto va a empezar a generar toque para hacer un retiro de los retiros son sumamente fácil y sencillo primero tenemos que reclamar vemos aquí yo tengo cero voy a reclamar esto y podemos observar ahora que aquí en la parte de arriba ya tengo 1.1 ok para hacerlo retiro muchachos tienen que irse aquí en la parte de arriba donde dice windows 7 abrir otra pestaña aquí igualmente tenemos que conectar nuestro meta más que tenemos que conectar nuestra wallet conectamos tiene conectar la misma billetera con la que está jugando gay y listo podemos observar aquí ya tengo mi balance ok para hacer el retiro solamente colocamos acá la cantidad ejemplo quiero retirar uno coloco uno y acá un mensaje a los creadores los desarrolladores de proyectos le quiere escribir algo si no no hay problema que en este caso acá yo coloco con este ejemplo y le damos acá y windra retirar todo esto todo que se retiran manualmente esto no quiere decir que yo voy a retirar ni va a llegar al instante no esto podría tardar desde cinco minutos hasta 24 horas que dependiendo cuando el desarrollador pues en la computadora esté revisando y esté baleando los retiros confirmamos y nada chicos ya que me tocaría solamente de esperar que me caiga lo que sería el balance bien la verdad este proyecto que quería dejarte está totalmente nuevo no yo creo que somos hay como tres personas actualmente que acabamos de invertir en el proyecto así que si está bien este vídeo te invito a que te registre te compres algo si no también puedes participar por la nft que voy a estar regalando totalmente gratis ok así que ya saben cuando me caiga el retiro que acabo de hacer de un token se los haré llegar a mi grupo de telerán decir el chico me acaba de pagar inviertan sin miedo bien así que nada sin más nada que decirte yo me despido bye bye